La sangre va a correr en perles me huesbenes Porta el color de Nostra Señera Y al meu cor sancen el sentir desta terra Que mai es rendix, que mai es doblega Valencia la victoria Tots uns vencen Ens espera la gloria En tu allí estaré Valencia la victoria Tots uns venceré Ens espera la gloria En tu allí estaré En tu allí estaré Tots uns vencen Tots uns vencen Ens espera la gloria En tu allí estaré Tots uns vencen Tots uns vencen Tots uns vencen